Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART Ya estamos aquí, madre mía, en Playstation 4 Por fin, ya sabéis... ¿Qué? ¿Cómo hay tanto dinosaurio ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Anaminoe? 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 Bueno señores, ya estamos en la actualización de Playstation 4 Como veis, ahí tengo un montón de dinosaurios Ya sabéis que saqué el tema este de la... Del comando para sacar los dinosaurios Del nivel que tú quieras Y estuve probando a ver si me funcionaba para tamear Y sacar el comando de tamear todos los dinosaurios De ART, que era el que me quedaba el trofeo Para el platino, y si me ha funcionado, así que Os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Es un comando muy cortito, lo tendréis en el canal Si no, lo dejo ahí luego al final del vídeo O abajo en la descripción y lo hacéis Y os quitáis el trofeo, que es muy coñazo Pero bueno, hoy, ¿a qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí? Madre mía, abre el mapa, Anaminoe, es muy tonto Hoy estamos para poner un comando Para desbloquear The Center Porque mucha gente me ha dicho Bueno, Anaminoe, The Center Yo juego en The Center, compañero Y The Center, me cago en 10 No está, no está, ¿qué ha pasado? ¿Cómo desbloqueo eso? Podéis desbloquearlo de otra manera Haciendo el ascendente, este Que es una mierda, ¿vale? Que tarda la misma vida O poniendo un comando que me dirá Anaminoe, ¿dónde pongo el comando? Porque tengo otro problema La barra de comando ha desaparecido Por favor, compañero Pulsa, chaval, cuadrado, triángulo, R1 y L1 Los dos, bueno, los cuatro, mejor dicho Al mismo tiempo Hacéis, y ya está Y tiene el comando escrito No, eso es broma Porque ya lo he escrito yo antes, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea Y si sois de equipo, ¿vale? Pues tendréis que pulsar la X La Y Y los botones de arriba, ¿vale? Los dos de arriba, ¿vale? Los dos gatillos de arriba No sé cuáles son porque yo no tengo equipo Así que, pues lo siento Y bueno, ponéis Ese comando que estáis viendo Que es player, ¿vale? Command ¿De acuerdo? Lo estáis viendo bien Y creo que lo he escrito bien Command Ascent, ¿vale? Ascent Que me falta a mí Una N Ahora viene mongolo Es que ya os digo Es que soy mongolo Ascent Ahí ¿Vale? La N que me faltaba en la D, ¿vale? Y con esto, ¿qué pasará? Cuando tú le des a Coma ¿Vale? Se te peta el juego Se te crasea el juego Se te va a pegar un explotío Sí, sí No explosión Explotío Ya sé, ya sé Ahora viene Madre mía ¿Qué estás diciendo? Que explotío, ¿no? Que explotío Explotío significa Que se va el juego a la puta, ¿vale? Y cuando se te vaya el juego a la puta Lo que tienes que hacer Si vas a ir a la de play Estación 4 Pulsa el botón PS ¿Vale? Sale para afuera del menú Y vuelve a entrar al juego Y si eres de Xbox Exactamente lo mismo Pulsa el botón S de la X de Xbox Sale al menú Y vuelve a entrar al juego Claro que ya sabes ahora, ¿vale? Voy a darle a mi en coma Como veis Pues se me va a petar ¿Vale? Se me ha petado Me han dado un trofeo Muy bien He ascendido Y como veis Te pone fin ¿Vale? Con una musiquita y todo Por lo que veo No se me ha petado del todo ¿Vale? Ahora lo que hace Es que te he hecho para afuera ¿Vale? Te dan un trofeo y todo Esto es nuevo Está muy guay No hace falta hacer eso del menú Pero si se te peta Sí, ¿vale? Ya os digo En este caso no Porque en Play Ya van a retrasar bastante Y arregla ese problema Y cuando nos vamos a host local ¿Vale? Cuando nos vamos a host local Ya Señores Ya tendremos The Center desbloqueado ¿Vale? Nos vamos a The Center Y ya podemos jugar Porque a mucha gente Cuando entra Echar un candado ¿Vale? Y de esta forma Se desbloquea Espero que haya gustado este vídeo Si es así Dejadme tu like Regálame un like Suscríbete Si eres nuevo Que es totalmente gratis Sígueme en Twitter Que es gratis compañero Que es gratis por favor Y nada señores Ya os digo Estoy un poquito sin de coña Porque me gusta hacer así los vídeos Que sean entretenidos Que os divirtáis Y nada Enseñaros y ayudaros Con estas cositas Que siempre que meten Una actualización Joden 80.000 cosas más Así que nada chavales Luego si puedo a la tarde Os subiré los comandos Y si puedo más Os subiré un tutorial De todas estas cositas Que han puesto aquí Que son muchas cosas nuevas Y un tutorial De ajustes nuevos Del tema De los ajustes Del servidor Y yo os digo Si queréis dejarme un like Gracias por estar ahí Un saludo Y adiós